El gobierno resolverá mañana la situación del general Raúl Glodowski tras sus dichos en Haití, donde criticó a la Armada Nacional por haber dejado solo al ejército en el tema de la búsqueda de los desaparecidos, según dijo. El presidente se reunirá con la ministra de Defensa, Azucena Berruti, antes de la sesión del Consejo de Ministros. El presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti, tratarán la situación del general Raúl Glodowski para definir una eventual sanción tras sus dichos en Haití, criticando a la Armada Nacional, porque a su juicio dejó solo al ejército en el tema de la búsqueda de los desaparecidos. La decisión va a adoptarse a partir de la declaración que el miércoles pasado hizo Glodowski ante la dirección general y el equipo de abogados del Ministerio de Defensa, donde se cotejó la denuncia de los oficiales de la Armada con la declaración del general del ejército. Fuentes militares explicaron a Telemundo que para la evaluación de la situación de Glodowski se abren dos caminos. Por un lado, la vía administrativa en el Ministerio de Defensa Nacional, que puede determinar algún tipo de sanción como el arresto a rigor. Y en segundo término, la vía del ejército a través de la conformación de un tribunal de honor, que como sanciones extremas puede decidir el pase a disponibilidad o el pase a situación de reforma. También podría determinar sanciones intermedias. En segundo término,